El reporte del tiempo destacando que es lo que nos espera durante este fin de semana. Tiene planes o actividades y si son al aire libre, mire, no hay nada de qué preocuparnos. Va aumentando la temperatura y ya el ambiente no es tan frío. Más bien, más llevadero con un suetercito, una chamarrita ligera es suficiente. En la sombra todavía se siente este ambiente moderadamente frío. Ya en el sol la temperatura o el ambiente es diferente. La máxima 23 grados para Monterrey. Cielo parcialmente soleado, tiempo agradable y después por la noche 19 grados parcialmente nublado, ambiente fresco. En lo que va a restar del fin de semana, este sábado y domingo, cielo parcialmente soleado. Mínima de 16 a 17 grados, máxima de 25 a 27. Observamos cómo avanza el fin de semana y cómo aumenta la temperatura. El ambiente va a ser hasta cálido durante los próximos días. Lunes, martes y miércoles, nubosidad parcial. Las temperaturas iniciales, 17 a 21 grados, fresco muy temprano. Y por la tarde, 29 a 33, de cálido hasta caluroso. Tendremos contrastes en las temperaturas. Ojo con la próxima semana. El miércoles, 33 grados, sí. Pero después va a llegar un sistema frontal. Ojo con los próximos días porque esperamos que los frentes fríos vayan llegando y que vuelva a bajar la temperatura. Así que no guarde la ropa de frío. Hasta aquí la información meteorológica. Que siga pasando en Excelente Mañana.